Dicen que soy un delincuente, por ahí la gente es lo que habla Por mi que hablen, que comenten, que yo a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy porque me trajo hasta aquí No me dejó solo y me di cuenta que ya no está pa' mí Dicen que soy un delincuente, por ahí la gente es lo que habla Por mi que hablen, que comenten, que a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy porque me trajo hasta aquí No me dejó solo y me di cuenta que él está pa' mí Y aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbado, con mis ojos colorado Con lo mío activado, y ustedes no me lo han dado Dicen que soy un delincuente, la nueve siempre en mi casa Hay mucha gente que me odia y que siempre me amenazan Yo no me voy a dejar matar, yo quiero ver mis hijos crecer Afuera me espera mi mujer, mi mano para llorar que le fallé Dicen que soy un delincuente, por ahí la gente es lo que habla Por mi que hablen, que comenten, que a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy porque él me trajo hasta aquí No me dejó solo y me di cuenta que él está pa' mí Y aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbado, la selección a todos lados Con lo mío activado, y ustedes no me lo han dado Fijate en el bar, dale ¡Golazo!